Nuestro proceso revolucionario ha generado una cantidad de misiones. Pero primero tuvo una visión, pero primero tuvo la visión de construir la necesidad. El orden, yo pienso que va dependiendo de las circunstancias que se vaya a trabajar, va a estar el orden. Pero no es que sea tácito que una cosa vaya primero que la otra. No, mire, el orden, ahí creo que falta uno de los tips ahí, que es función, visión y visión. La función para qué vamos a crear, para que esté creada la dirección de previsiones de ti. Tenemos una visión y luego la visión, una cuestión extra polarizada, una cuestión de semántica más que todo. Pero recién lo que le falta, porque en otros institutos, ministerios, organismos, siempre ponen función, visión y visión. Sí, eso me parece. Sí, eso me parece... No va a escuchar acá, pero no está muy válido lo que usted dice. Una cosa, lo que pasa es que lo que está diciendo es que esté encerrado allí. Esté encerrado allí porque todos los proyectos tienen que tener una visión, una visión para que eso... Eso lo va a decir en todas partes para conseguir en la... Pero si está bien valido, está bien valido, señoras y señores, compañeros. Tenemos que tener primero una visión de lo que queremos para establecer una visión que viene siendo los objetivos físicos, que es más difícil con las funciones que puede ser pensada. Quedamos todos los que nos quieren establecer. En el artículo 62, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Eso lo dice el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es un logro grandísimo que hemos tenido también con nuestro proceso revolucionario en darle ese poder al pueblo. No tiene que ser, no tengo que pertenecer a una institución, por ejemplo aquí tenemos amigas que son de la comunidad pero tienen todo el derecho y toda su visión es válida porque formamos parte de un colectivo, ¿verdad? Entonces el poder popular, entonces eso es obligatorio a ese derecho. Ok, continuamos entonces con la lámina. La participación ciudadana según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice, confirmando lo que dije anteriormente, resulta necesario afirmar que la democracia es protagónica, es la base de nuestro Estado de Derecho actual. Y bueno, tenemos aquí anunciado toda esta cantidad de artículos de la Constitución en donde nos, digamos que nos respalda todo lo importante de lo que es la participación ciudadana. Este principio lo podemos encontrar entonces en los artículos 6, el 18, el 84, el 86, 102, 118, 128, 141, 171, 173, 294, 299 y 218. Todos los artículos relacionados con la participación ciudadana. Los medios de participación son las herramientas que la Constitución y las leyes le brindan a los ciudadanos, ciudadanas y adolescentes para participar directa e indirectamente en la gestión del gobierno para buscar una solución directa a su problema. Y bueno, tenemos particularmente tres formas de participación que están establecidas en el artículo 70 de nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? La número uno es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, la número dos son los caminos abiertos y la número tres son las cooperativas, digamos que las principales formas de participación. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas son unos espacios de participación y de liberación con el que contamos en el ámbito local y en los que todos y todas tenemos derecho a participar por cuentas propias y eso lo reza la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 265. Bueno, soy representante de la Dirección de Prevención del Delito, es un atente adscrito al Ministerio de Interior y Justicia y estamos en estos momentos realizando unos talleres, unos cursos sobre formación de promotoras y promotores comunitarios de la prevención integral. Hacemos un llamado a que se integren a esta formación. Aquí en Caricol estamos comenzando con un determinado grupo de personas del Frente Francisco de Miranda y de algunos consejos comunales a la formación, la formación cuenta de 16 horas y este es el primero de muchos talleres que van dirigidos a toda la comunidad. No solamente adultas sino también jóvenes ya mayores de 16 años tienen la posibilidad de participar y acreditarse como voluntarios preventivos. Van a ser certificados y se les va a entregar un manual donde van a obtener diversas estrategias para ejercer el trabajo preventivo en nuestra parroquia. Entonces los invitamos y muchísimas gracias por poder dar la información a través de este medio. ¡Gracias!